Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que esté hoy aquí con nosotros para tratar temas que interesan a Álava como territorio, que tienen que ver con su ministerio y que son muchos. Así que hace dos meses, aproximadamente, un poquito más de dos meses, estuvimos en Iruña de Oca en un acto y a partir de ahí tuvimos la idea de hacer una jornada más específica y no con tanta prisa para conocer los planes del ministerio por una parte y también la opinión y las necesidades que tiene el territorio por otra, porque creemos que la coordinación interinstitucional es fundamental para avanzar. Y además, en este ministerio se han hecho muchas cosas durante este año 2021. Yo creo que una de las más importantes ha sido la bajada o la reducción, la ayuda del 50% en el transporte público, que, por cierto, está presupuestada en los presupuestos de la Diputación Foral de Álava y aprobaremos la orden foral que lo regula para este martes, día 13, lo que va a permitir a los ciudadanos alaveses, a la ciudadanía alavesa, seguir disfrutando de ese 50% del descuento en el transporte foral, una competencia que además es foral. Y, bueno, venga o no dinero del Gobierno de España, que luego también hablaremos de eso, tener la seguridad de que la ciudadanía alavesa va a tener ese descuento. Es cierto que dentro de seis meses, que además estamos trabajando en la integración tarifaria de todos los sistemas de transporte que hay en Euskadi, y además en Álava vamos a avanzar hacia la digitalización de la tarjeta, de tal manera que nos permita hacer distintos descuentos a los usuarios más frecuentes. Bueno, estamos trabajando en eso a la vez que mantenemos el descuento de ese 50%, porque además desde que vino la medida de mano de Pedro Sánchez y por supuesto del Ministerio, de Raquel, hemos visto cómo se ha incrementado considerablemente el uso del transporte público y eso aparte de beneficiar a las familias, porque como vemos también estas medidas han influido positivamente en la bajada o en la contención de la inflación, si lo comparamos con el resto de países europeos, también hay un beneficio directo para el medio ambiente, porque el mayor uso del transporte colectivo hace que se combata esas emisiones por el no uso del transporte individual. También, siguiendo con el sector del transporte, desde el Gobierno de España se ha ayudado con ayudas directas a los transportistas, a todo el sector transporte y, por supuesto, los 20 céntimos del combustible. También en este año se han firmado dos convenios con el Ministerio, uno para la eliminación de los pasos a nivel de pobes y manzanos, y también otro con la mejora de la antigua autopista que se liberalizó, y, bueno, también se ha hecho ese convenio. Y también todos los fondos Next Generation que llegan a Euskadi para todo el tema de la rehabilitación energética, tanto en viviendas como en edificios. Así que son muchos los temas que se pueden tratar con este ministerio y es los que vamos a tratar hoy, además de, bueno, algo que nos va a hacer mucho más competitivos, como es la llegada del tren de alta velocidad, el polígono logístico de Hundiz, también todas las mejoras del aeropuerto de Foronda, siguiendo todas las directrices marcadas en el Dora, o también la posibilidad de la ampliación del aeropuerto, porque hay una empresa, DHL, que así lo está solicitando. Así que nos queda una ardua mañana, pero sí que antes de empezar la reunión sí que quiero agradecer a la ministra a su disposición para pasar esta mañana con nosotros y, sobre todo, agradecerle su compromiso con Álava. Así que muchas gracias por todo y esperemos que esta reunión sea muy productiva. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar hoy aquí con nosotras. Gracias, ministra, por estar aquí. Bueno, pues como decía, como nos comentaba ahora Cristina, y como primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vitoria, pues me gustaría resaltar la importancia que tiene unos desayunos, una reunión como la que tenemos hoy, porque nos enfrentamos a varios retos muy importantes que van a determinar también el futuro de nuestra ciudad, que van a transformar nuestra ciudad en materia de transporte. Pues es el caso del soterramiento del ferrocarril. Es el caso también, como nos comentaba Cristina, de lo que va a ser la intermodal, de donde se está trabajando ya, que va a ser, bueno, digamos, la plataforma para ser uno de los primeros focos, ya estamos jugando en primera élite del transporte ferroviario en Europa. También todas las mejoras que vamos a seguir realizando, gracias al gobierno de España en el aeropuerto de Foronda. Pero no solo quiero hablaros de infraestructuras para Vitoria, sino que también estas son las grandes estrategias que tenemos para Vitoria a nivel económico. Porque Vitoria no es solo un referente sostenible, sino que tiene además, como todos sabemos, una ubicación estratégica con el aeropuerto de Foronda, con la Intermodal, con la N1. Tenemos también un gran potencial industrial, con Mercedes, con Michelin al frente, y además es que hemos detectado últimamente también que hay numerosos sectores emergentes, como es el caso de la logística. Así que tenemos que proteger e impulsar todo nuestro sector económico, que además tenemos que proteger y cuidar la creación de empleo como uno de los factores más importantes a tratar. Así que, sin más, yo agradecer enormemente la presencia de la ministra hoy aquí con nosotros por su preocupación por Vitoria y también, por supuesto, para abrir nuevas vías de comunicación a nivel interinstitucional con el gobierno de España. Pues, Raquel, ministra, yo te doy la palabra. Gracias. La verdad es que para mí, bueno, pues hoy un viernes, además que, en fin, en medio de un puente muy largo, pero os quiero agradecer que estéis hoy aquí, que estéis en activo. La verdad es que no paramos nunca. Los socialistas siempre estamos ahí, ¿no? No tenemos descanso, pero desde luego yo creo que, en fin, que es necesario, ¿no? Estamos en un momento complicado, estamos en un contexto que ya sabéis, ¿no? Rodeados de incertidumbres, pero pese a ello yo creo que entre todos y todas estamos haciendo, creo, que una gran labor al frente del gobierno de España, que estamos demostrando que somos un gobierno útil y, sobre todo, ¿no? Un gobierno que representa lo mejor de los valores progresistas. Somos un gobierno en coalición con dos fuerzas progresistas, pero, desde luego, pues, en fin, ¿no? A nosotros que nos toca representar a los valores socialistas, pues, en fin, compartirlos con vosotros, tener la oportunidad de poner en valor todo eso que estamos haciendo, pero, sobre todo, ¿no? Los grandes retos que tenemos por delante, además, en un año, ¿no?, que está marcado por las elecciones autonómicas, en muchos sitios municipales, ¿no?, en el conjunto de España, pues, creo que esta es una oportunidad para poner en común, ¿no?, pues, eso, ¿no?, las dificultades que tenemos, pero también los retos y oportunidades que se derivan siempre de cualquier situación compleja, ¿no? Además, hacerlo aquí con vosotros, con los socialistas vascos, pues, la verdad es que para mí siempre también es, bueno, pues, un orgullo, ¿no?, y también me da la oportunidad de reconocer el trabajo que habéis hecho siempre en el país vasco, ¿no? Vosotros sois en muchas cosas nuestros referentes, ¿no?, referentes en la apuesta por la política, por el diálogo, por el consenso, ¿no?, y en unos años muy difíciles en los que hace ya de eso, ¿no?, una década, pero no es tanto tiempo, no es tanto tiempo, ¿no?, que defender los valores socialistas, pues, incluso suponía comprometer vuestra vida, ¿no?, así que, en fin, ¿no?, muchísimas gracias por ese trabajo que siempre habéis hecho en unas circunstancias y en un contexto muy complicado, pero que desde luego siempre habéis marcado también la pauta y esa confianza, ¿no?, pues, por el diálogo y por el consenso. Y, en definitiva, pues, como decíais muy bien, ¿no?, nosotros siempre intentando desde la política e intentando, ¿no?, desde esos principios y valores que tenemos muy claros, pues, poder ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas una política que sea útil. Una política que sea útil y que dé respuestas a las necesidades y, sobre todo, también teniendo muy claro a quién representamos, a quién representamos los y las socialistas, ¿no? Yo creo que, sobre todo, en estos años en los que hemos atravesado una pandemia, en los que hemos tenido incluso, ¿no?, que responder a la emergencia provocada por la erupción de un volcán, ¿no?, que se produjo en Las Palmas y que ahora, ¿no?, después de superar un poco todo eso, ¿no?, de salir, estar en esa senda de salida de la crisis provocada por la pandemia, pues, nos topamos con una guerra a las puertas de Europa que pretende poner en cuestión, ¿no?, o que con esa agresión ilegítima de Putin se pretende también poner en cuestión y poner en peligro los valores que representamos nosotros, los socialistas, pero, en definitiva, la socialdemocracia, ¿no?, y los valores sobre los que está sustentada la Unión Europea. Frente a ese contexto, ¿no?, creo que este gobierno y creo que los socialistas, pues, también, ¿no?, han marcado la diferencia y han sentado las bases de cómo se puede ser capaz de salir de situaciones complicadas, de salir del atolladero, pero que el precio de esa salida no la tengan que pagar, no lo tengan que pagar los más débiles, los más vulnerables, ni tampoco la clase media y trabajadora, que era la fórmula que utilizó el Partido Popular para salir de la anterior crisis financiera, ¿no?, rescatando a los bancos, ¿no?, rescatando a los más poderosos y dejando, ¿no?, a su suerte a los más vulnerables y a la clase media y trabajadora. Yo creo que hemos demostrado que se puede salir de otra manera, que en los momentos de la pandemia, ¿no?, tejimos un escudo social que nos permitió proteger a los trabajadores, nos permitió proteger a los trabajadores a través del mecanismo de los ERTE, pero también nos permitió proteger al tejido productivo, a las empresas, ¿no?, porque garantizamos a través de ese mecanismo que se pudieran mantener esos puestos de trabajo, que se pudiera mantener la actividad productiva, la actividad económica y que, por lo tanto, ¿no?, no sufriéramos, pues, en fin, ¿no?, ese descalabro, ¿no?, que supuso la anterior crisis económica. Lo hicimos durante la pandemia, apostamos también, ¿no?, siempre por la sanidad pública y creo que eso ha sido una de las lecciones que hemos aprendido después de la pandemia, ¿no?, que la sanidad pública nunca es un gasto, que hay que entenderlo como una inversión y que hay que entenderlo, ¿no?, como lo que es, ¿no?, uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar. Eso lo hicimos durante la pandemia y lo estamos haciendo también ahora durante esta guerra, esta crisis provocada por la guerra en Ucrania. Hemos aprobado, lo sabéis, un conjunto de medidas, un conjunto de medidas que, además, refuerzan esa senda de la transformación ecológica, de la transformación digital que debemos experimentar y que debemos acelerar en nuestra sociedad y en nuestra economía, pero, sin duda, como os decía antes, siempre protegiendo a esas clases más vulnerables, a la clase media y trabajadora. Hablaba, Cristina, de una medida que yo creo que ha sido una medida muy positiva, ¿no?, esa gratuidad del transporte público, de titularidad estatal, ¿no?, del transporte público por tren, de las cercanías, de las rodalías, de la media distancia, ¿no?, también de algunas bonificaciones que se han introducido de hasta el 50% en algunos trayectos de alta velocidad. También ahora, ¿no?, y sabéis que hemos anunciado que vamos a mantener esa gratuidad para el año 2023, que, además, ¿no?, vamos a introducir esa gratuidad no solo para el transporte ferroviario, no solo para los trenes, sino también para el transporte por carretera, para los autobuses de las concesiones estatales de autobuses por carretera. Y eso, desde luego, pues tiene un triple objetivo, que es, en primer lugar, suponer un alivio para las clases medias y trabajadores, es decir, a esas personas que cogen el tren cada día para ir a su lugar de trabajo, para ir a su lugar de estudios. También nos ha permitido contener la inflación, y esto es importante señalarlo, nos ha permitido que España sea el país de la zona euro con la inflación más baja, y esto, pues, en fin, aquellos partidos políticos que siempre han tratado de atribuirse la medalla de la gestión en términos económicos, es decir, oye, y que ahora no habla tanto, porque sabe que la economía va bien y que hemos conseguido contener la inflación, como os decía, en el nivel más bajo de toda la eurozona, y, por otra parte, también es un elemento indispensable que nos va a permitir conseguir nuestros objetivos en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Es decir, cuando hablamos de esa transformación ecológica, supone eso, precisamente, transformar nuestra movilidad, transformar nuestro modelo económico y productivo, desde luego, para conseguir una economía más sostenible, una economía más descarbonizada, y que nos permita, en definitiva, tener un modelo de sociedad mejor, vivir en unas ciudades mucho más saludables, mucho más habitables, ¿no? Y yo creo que es una medida que, en este sentido, pues, ha tenido un impacto muy positivo, ¿no? Más de dos millones de abonados ya a esa gratuidad de las cercanías, de la media distancia, y una medida, como os decía, que vamos a mantener. Hemos introducido también otras medidas muy importantes, de las que hay que hablar, y hay que recordarlas, la excepción ibérica, ¿no?, que al presidente le gusta decir que es la solución ibérica, porque más allá de una excepción que se ha aplicado en España y Portugal, ahora también se está planteando como una solución que se promueva a nivel europeo, y la Comisión Europea, sabéis que está trabajando ya en una propuesta similar, y que puede hacer posible, ¿no?, que no solo España, sino que el conjunto de países de la Unión Europea no estén tan sometidos a ese chantaje energético al que nos pretende someter Putin, pero de nuevo, una vez más, ha sido este gobierno y liderado muy en primera persona por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez Noel, que está planteando una alternativa para garantizar esa autonomía energética, esa independencia energética que tiene que pasar por buscar otros puntos de suministro de nuestra energía, pero que también es muy importante que no perdamos de vista que la apuesta del futuro, sin duda, son las energías renovables. También aquí en España estamos liderando esa transformación de generación de energías renovables, de capacidad de almacenamiento de energías renovables, también esa capacidad de poder ser un punto de almacenamiento, pero de distribución también para otros países que no tienen garantizada esa autonomía energética, o que, dicho de otra manera, son mucho más dependientes de esas fuentes de energía que provienen de Rusia. Hoy, precisamente, hay una reunión en la que está presente el presidente del gobierno, también, con nuestros homólogos franceses y portugueses, para tratar de esa cuestión del hidroducto, para poder hacer posible esa transferencia de esas energías que somos capaces de generar, de traer a nuestro país, pero también somos solidarios. Por lo tanto, yo creo que hemos dado, creo que con las respuestas precisas que necesitaba nuestro país en estos momentos y que, como decía, están marcando la pauta de lo que tienen que ser las nuevas políticas a nivel europeo. Frente a eso, pues, ¿qué nos encontramos? Pues, con un partido popular, con una derecha que es la derecha del no a todo. Ninguna, ninguna de las propuestas que hemos planteado desde el gobierno de España, de las propuestas que tienen un contenido sustantivo y que han hecho posible materializar, todas estas medidas y este alivio directo a los trabajadores, al sector productivo, ninguna de esas medidas ha contado con el apoyo del Partido Popular. No es que no solo no haya contado con el apoyo, sino que se han opuesto radicalmente y se han dedicado a hablar mal de España, no solo de su gobierno, sino que se han dedicado a hablar mal de España allá donde han ido. Yo creo que la hemeroteca, en este sentido, pues, es muy ilustradora, ¿no? Y todos sabemos y recordamos a Feijóo viajando por Europa, hablando mal de España, no solo de su gobierno, insisto, y también de estas medidas que se están adoptando. Nosotros vamos a seguir en esa senda, no lo dudéis. Hemos conseguido, además, también, y estamos en la fase final de tramitación de los presupuestos, pero vamos a conseguir aprobar los terceros presupuestos, las terceras cuentas en un gobierno progresista, un gobierno de coalición, un gobierno, además, que ha sido capaz de alcanzar acuerdo con el resto de las formaciones políticas del arco parlamentario y, por lo tanto, ¿no?, a un gobierno que muchas veces se le ha acusado, interesadamente, ¿no?, de ser un gobierno débil, decir y poner en valor que hemos conseguido, gracias al diálogo y a la política, porque venimos aquí a hacer política, a aprobar las terceras cuentas, los terceros presupuestos generales de esta legislatura. Vamos, y sabéis que ya también estamos tramitando esa imposición, ¿no?, esos impuestos a las grandes energéticas, esos impuestos, ¿no?, también a las entidades bancarias que están obteniendo beneficios extraordinarios, y los beneficios extraordinarios son los que se derivan no de su actividad, sino de aquellos que les propician el propio contexto, pero que no están justificados, ¿no? Pues nosotros aquí lo tenemos claro, vamos a ser rotundos en esta cuestión y tendrá que explicar el Partido Popular por qué siempre se sitúa al lado de los que más tienen, al lado de los más poderosos, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, yo creo que es importante sin caer en la autocomplacencia, porque no estamos precisamente, ¿no?, en una situación fácil y que además tenemos que estar, pues, en fin, ¿no?, muy pendientes, ¿no?, de todas esas incertidumbres que nos acechan, pero desde luego, ¿no?, también cuando algunos ya no quieren hablar de economía, porque la economía no va tan mal como nos decían, ¿no?, yo recuerdo en verano aquellos, ¿no?, agoreros que hablaban del otoño, ¿no?, que iba a ser un otoño negro, que la inflación iba a aumentar, que no la íbamos a poder soportar, pues, bueno, lo que os decía antes, ¿no?, la inflación en los niveles más bajos de la eurozona, la economía creciendo, ¿no?, somos el país de la Unión Europea que más está creciendo, que estamos cumpliendo también nuestros objetivos de deuda, de déficit, de reducción del déficit, y que además, ¿no?, aunque hay a veces diferencias entre las previsiones que hacen los organismos internacionales, todos ellos coinciden con el que el crecimiento de nuestro país es sólido, que la economía va a seguir creciendo, nos gustaría que creciera más rápidamente, pero va a seguir creciendo, que estamos consiguiendo también, gracias a la reforma laboral, también se opuso el Partido Laboral al Partido Popular, perdón, que tengamos la cifra más alta de afiliados de los últimos años, más de 20 millones de afiliados, que hayamos conseguido disminuir el paro y que estemos también, ¿no?, en las mejores cifras de paro, incluso previas a la crisis financiera, que hayamos conseguido también reducir el paro entre las personas más jóvenes, que también es algo que nos preocupa, y que además esté generando empleo en sectores que son competitivos y en sectores que son de futuro, y eso además nos ofrece mejores cotizaciones, ¿no? Por lo tanto, estamos reduciendo el paro, estamos generando empleo, además en sectores que son fundamentales para el futuro en nuestro país y para hacer posible esa conversión de la economía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto, ¿no?, ahora que ya estamos en unos meses, de plena campaña, pues es importante, ¿no?, que pongamos en valor todos estos logros, que no son gratuitos, que no son arbitrarios y que, bueno, se han hecho porque somos, se han conseguido porque somos un gobierno persistente, ¿no?, somos un gobierno contumaz en este sentido y porque tenemos claro a quienes nos dirigimos y a quienes protegemos. Y por lo que respecta al País Vasco, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Yo creo que aquí también hemos hecho un ejercicio, ¿no?, de esa mejor política, de ese mejor diálogo, ¿no?, que gobernamos en coalición, donde gobernamos en coalición, porque siempre queremos, ¿no?, ser una fuerza útil, una fuerza constructiva y desde luego yo creo que eso ha dado buenos resultados, ¿no?, pero hoy que estamos aquí, ¿no?, en Vitoria, pues, bueno, también hay que explicar, ¿no?, que somos capaces de ofrecer una alternativa. Y yo creo que aquí representamos muy bien esa alternativa y que desde luego, pues esa alternativa siempre va a venir acompañada, ¿no?, de un gobierno de España que siempre, ¿no?, ha tenido muy en cuenta que las necesidades de los vascos, ¿no?, son las necesidades también del conjunto de España, ¿no?, y que nosotros, ¿no?, desde luego siempre hemos procurado, gracias a esa política, a ese diálogo, a ese consenso, pues, en fin, ¿no?, traer inversiones y traer infraestructuras, ¿no?, en el caso en el que a mí me compete que hagan, pues, del País Vasco y en concreto, ¿no?, de Álava y de Vitoria, pues, regiones mucho más competitivas. Hoy, hace un ratito, venía de Irún, ¿no?, y he estado con su alcalde, ¿no?, celebrando cómo ya se van a iniciar unas obras de remodelación de lo que es toda la estación de Irún, ¿no?, con la construcción de una pasarela, ¿no?, y cómo ese proyecto va a suponer no solo un avance en lo que se refiere al sistema ferroviario y la apuesta por la intermodalidad, sino en lo que va a ser también, pues, un ejercicio de desarrollo urbano, de integración urbano que casa también con ese modelo de nuevas ciudades que estamos construyendo, ¿no?, o que estamos mejorando. Este es el ministerio de las infraestructuras, de las grandes infraestructuras, ¿no?, de las carreteras, de todo lo que se mueve por tierra, mar y aire, pero, sobre todo, ¿no?, es el ministerio que pretende que esas infraestructuras lleguen a ciudades que sean cada vez ciudades mucho más amables, más sostenibles, ¿no? Este es el ministerio de las ciudades, este es el ministerio que está desarrollando la agenda urbana, este es el ministerio también que está impulsando la ley de vivienda y también os quiero decir, ¿no?, que soy optimista, ¿no?, hay que siempre, ¿no?, llevar todos esos trabajos de negociación con discreción, con cautela, pero soy optimista, ¿no?, yo creo que tenemos ahí una asignatura pendiente, que no podemos defraudar a la ciudadanía. Uno de nuestros propósitos y compromisos cuando llegamos al gobierno era darle la vuelta, ¿no?, a unas políticas de vivienda, ¿no?, que habían dejado desamparados, pues, a la mayoría de familias de este país, ya no hablemos de los jóvenes, ¿no?, que veían imposible, ¿no?, y que han visto hasta ahora imposible su capacidad de emanciparse y, desde luego, que yo creo, ¿no?, que estamos dándole la vuelta, ¿no?, a ese modelo. Lo estamos haciendo a través de los planes estatales de vivienda, lo estamos haciendo también gracias a la inversión tan importante de los fondos de recuperación, de los fondos Next Generation, que también antes hacía referencia a Cristina, ¿no?, vamos aquí a transferir entre fondos y el presupuesto más de 700 millones de euros al País Vasco para poder llevar a cabo esas políticas. En políticas de vivienda se van a poder construir más de 1.500 viviendas, gracias a la aportación del Gobierno de España, rehabilitar más de 17.000 viviendas, pero, insisto, ¿no?, le debemos a la sociedad aprobar esa ley de vivienda en breve y confiemos que así sea. Nuevas infraestructuras, más infraestructuras, mejores infraestructuras aquí. Yo creo que lo estáis viendo también en Vitoria, ¿no? Ahora os decía, ¿no?, que de estos 700 millones que se van a invertir, se van a destinar una gran parte en esos proyectos de movilidad sostenible, de rehabilitación energética de viviendas y edificios, más de 17.000 viviendas en Euskadi, que se van a poder rehabilitar, como os apuntaba antes, y construirse más de 1.140 viviendas de alquiler social. También vamos a acometer obras de rehabilitación en edificios públicos, como el Instituto de Educación Secundaria Francisco de Vitoria, el edificio La Cúa también, ¿no?, ambos aquí en Gasteiz, y estamos subvencionando también ese plan de desarrollo, el plan de acción de la agenda urbana que se está desarrollando. En cuanto a las estaciones, pues bueno, ya lo decías también muy bien, Cristina, ¿no?, la llegada de la alta velocidad aquí al País Vasco, no solo la Y vasca, sino también esa necesaria conexión, y antes lo hablábamos también con Denís, esa conexión con Burgos, porque no tendría sentido solo apostar en la Y vasca y no hacerlo con Burgos, no tendría sentido dejar aquí una isla aislada, ¿no?, y sabéis que este mes vamos a finalizar la primera fase de la conexión entre la alta velocidad de Burgos y Vitoria, y que el año que viene vamos a finalizar también la segunda fase de esta conexión, y lo que va a suponer entre ambas fases una inversión de más de 30 millones de euros. Estamos redactando, y en lo que se refiere más en concreto aquí, el proyecto básico del nudo de Arcaute y también la integración, y por lo tanto, pues estamos cumpliendo nuestros compromisos, firmamos hace unos meses, ¿no?, esos protocolos con las ciudades, ¿no?, con la Y vasca, con ambas ciudades, con Bilbao, con Vitoria, para hacerla realidad, y yo quiero, pues en fin, insistir una vez más en que estamos cumpliendo nuestro compromiso y que lo vamos a hacer posible. Eso en cuanto a esa gran, pues también en Amurrio, que estamos también proyectando alternativas a los pasos entre andenes en Araya, en Alegría Dulanzi, en Anclares-Langraiz, o en Iñarrachu, para maximizar, en definitiva, la seguridad de los viajeros en esos puntos, y que, por lo tanto, podamos ir haciendo desaparecer esos pasos a nivel, que no son siempre, ¿no?, casi nunca son la alternativa más segura, y no solo estamos invirtiendo en el modo ferroviario, sino que también estamos invirtiendo en carreteras, en el tercer carril, en la autopista P1 desde Burgos hasta Armiñón, y también en el modo aéreo, ¿no?, este aeropuerto, Eforonda, ¿no?, esa mejora de las terminales, de los accesos, ¿no?, que nos puedan, ¿no?, permitir dar respuesta a las necesidades no solo presentes, sino también futuras de este aeropuerto. Cuando hay interés, ¿no?, hay apetito, ¿no?, por parte de las empresas, hay necesidades de empresas, como, por ejemplo, de HL, que señalabas también, ¿no?, y no será por parte del Gobierno de España que no llevemos a cabo esas inversiones que nos permiten, desde luego, dar certezas a la actividad económica, a las empresas, cuando lo que quieren es invertir en desarrollo y en futuro en este territorio, ¿no?, por lo tanto, en fin, ¿no?, tenemos, yo creo, ¿no?, que una agenda muy repleta, ¿no?, de actuaciones, de compromisos, pero sobre todo decir, ¿no?, que este Gobierno va avanzando, que también nos ha pasado en todo el país, ¿no?, y especialmente en territorios quizá como el País Vasco, como Cataluña también, que yo conozco bien, porque vengo de allí. Y llegar al Gobierno, pues, también, ¿no?, ha entrañado un complejo trabajo de, en fin, ¿no?, de sacar muchos proyectos del cajón, de activar proyectos que estaban paralizados, y eso es lo que estamos haciendo. Y cuando hablamos de infraestructuras, pues, es verdad que hablamos de inversiones, de obras, que muchas veces, pues, tenemos la sensación de que tardan mucho, de que son dilatadas en el tiempo. Bueno, primero hay que planificar, luego hay que proyectar y dibujar, luego hay que licitar y ejecutar las obras, ¿no? Eso no son procesos sencillos, eso no se puede hacer todo en un año, pero desde luego yo creo que siempre hemos hecho un ejercicio de transparencia, de pedagogía, ¿no?, de ofrecer certezas sobre los hitos que tenemos más cercanos, ¿no?, y sobre todo, pues, también pedir, en fin, ¿no?, ese esfuerzo de comprensión a la ciudadanía, ¿no?, que intentamos siempre dar certezas, pero certezas sobre los hitos que son más cercanos, ¿no?, para no generar frustraciones. Muchas veces, pues, nos hemos apresurado, otros gobiernos han apresurado en avanzar fechas que ya se sabía de antemano que no se podían cumplir, y desde luego, pues, en fin, yo siempre he intentado ser rigurosa en mis compromisos, ¿no?, y adelantar lo que está próximo, pero desde luego también ofrecer, ¿no?, sendas de certidumbres y de seguridad que es lo que nos piden los ciudadanos. Así que yo, en fin, estoy encantada de estar aquí, desde luego que podéis contar con mi apoyo, con el mío personal, el del ministerio también, ¿no?, de todos los profesionales que tenemos, ¿no?, para hacer posible que estas promesas sean realidades del gobierno de España y que, bueno, oye, que tengamos suerte aquí en Vitoria, que tengamos también suerte en la diputación, que tenemos los mejores candidatos y candidatas, yo estoy segura, ¿no?, y que toca demostrar que no solo somos unos buenos aliados para poder gobernar y dialogar y pactar, sino que también somos la mejor alternativa, ¿no?, en una ciudad como esta y que yo estoy segura que vamos a conseguir. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.